Poísimos contar un conto, un conto muy especial No sabemos de qué trata, más pronto se sabe Pero sobre todo, no le gustaban nada las matemáticas Se aburría en el colegio y nunca sacaba buenas notas Un día su madre recibió una terrible carta del colegio Decía que Bea no pasaría de curso Si no lograba aprenderse las tablas de multiplicar Así que decidió contratar a un profesor particular ¿Qué le estará pasando a Bea? Se preguntó su mamá Y la llevó a ver a su doctora Que viendo que todo estaba en su sitio Le recomendó visitar a un psicólogo Bea creía que no tenía ningún problema Pero todo el mundo estaba empeñado en pensar lo contrario Se sentía confundida y muy triste Bea y su madre fueron a ver al psicólogo Dispuestas a encontrar una solución definitiva Tras observarla y escucharla El psicólogo se acercó a Bea y le dijo Voy a salir un momento con tu madre Espéranos aquí Pero antes de salir el psicólogo encendió la radio Y dejó la habitación envuelta en una suave melodía Por un momento Bea olvidó dónde estaba Sonrió y cerró los ojos mientras su cuerpo se movía con gracia al ritmo de la música La madre de Bea nunca había visto a su hija moverse así antes El psicólogo carraspeó un poco y anunció con una voz grave Señora, su hija no está enferma Su hija es bailarina Soy una bailarina, soy una bailarina Pensó Bea Le recomiendo que lleve a su hija a una escuela de danza Sentenció finalmente el psicólogo En la escuela de danza había muchas niñas y niños Que no paraban de moverse Justo como ella Cuando su mamá se marchó Bea se puso a bailar con todas las demás niñas y niños Bea sentía que flotaba sobre el suelo Todos sonreían y no necesitaban hablar Se sintió feliz Bea se pasaba toda la semana esperando a que llegara el miércoles por la tarde Para ir a la clase de danza Practicaba todos los días en su casa mientras recitaba las tablas de multiplicar Bea descubrió que le resultaba más fácil pensar y estar atenta mientras se movía Ahora se lo pasaba bien, incluso en el colegio 27 gritó Bea cuando la profesora preguntó cuánto eran 3 por 9 Por las noches soñaba que bailaba y repetía sus pasos de baile favoritos Y por cierto, aprobó el examen de matemáticas Colorín colorado, este cuento se ha acabado Espero que os haya gustado chicos Un besito muy grande y que sois unos campeones Chao Poisimos contar un conto, un conto muy especial No sabemos de qué trata, más pronto se saberá